Las Indignas, de Agustina Basterrica, narrada por Facundo Rubiño en este episodio 118 de Monstruos, Brujas y Magas, comienza así. ¡Gracias! Como las crías le lastiman el cerebro. Dejé huecos mínimos para que escapen de a poco, con esfuerzo, como lo hacen cuando las atrapo, las encierro entre mis manos. Algunas muerden, tienen esqueletos flexibles, se aplanan para pasar por agujeros muy pequeños, viven sin cabeza por varios días, pueden estar bajo el agua mucho tiempo, son fascinantes. Me gusta experimentar con ellas. Les corto las antenas, las patas, les clavo agujas, las aplasto con un vaso de vidrio para observar con detenimiento esa estructura primitiva y brutal. Las hierbo, las quemo, las mato. Escribo con esta pluma pequeña y afilada que guardo celosamente en el ruedo de mi camisón blanco, con la tinta que oculto en el piso, debajo de las tablas de madera, en estas hojas que escondo entre mi piel y una faja que confeccioné para sostenerlas cuando es necesario llevarlas conmigo, cerca de mi corazón, debajo de la túnica gris, esta túnica que antes usaron los hombres que vivieron acá. Creemos que eran sacerdotes, monjes, religiosos, hombres austeros que eligieron vivir como en el medioevo, hombres que están muertos, que algunas dicen que se pueden ver con el rabillo del ojo en la oscuridad. Se rumorea que cuando llegaron de la tierra arrasada, del mundo colapsado, ni él ni la hermana superior encontraron celulares o computadoras. Un grupo de elegidas entró a la capilla de la ascensión. Eran tres santas menores que fueron conducidas al altar. Apoyaban las manos en los hombros de las hierbas que las guiaban. Eran hermosas como solo puede ser alguien rosado por Dios. El aire se impregnó de un aroma dulce y fresco. El olor del misticismo. El sol iluminó los vitrales y la capilla de la ascensión se colmó de pequeñas joyas traslúcidas que formaron un mosaico efímero. Una nube tapó el cielo y los colores transparentes se disolvieron, pero notamos con absoluta claridad como a una de las santas menores le corría un hilo de sangre por la mejilla y le manchaba la túnica blanca. Todas supimos quién había sido la que les había cosido tan mal los ojos antes de la ceremonia. Mariel, la inútil y desválida de Mariel, que se limpiaba las palmas de las manos en la túnica gris y tenía los ojos brillosos mientras nos miraba con cara de afligida. Me pregunto cuál habrá sido el nombre anterior de Mariel. La hermana superior estaba a oscuras, al costado del altar. Veíamos uno de sus botines negros dar golpes imperceptibles sobre la madera clara del piso. Botines de guerra, como los pantalones que usa, negros, de militar, de soldado. No distinguimos si tenía el látigo al lado del otro pie, del que permanecía a oscuras. Sabíamos que él también estaba en el altar, detrás del cancel de madera, ese armazón de tres láminas que nos impide verlo. Las únicas que tienen el privilegio de mirarlo son las elegidas y las iluminadas. Habló, nos dijo que para llegar a ser iluminadas tenemos que desposeernos de nuestro origen, del dios erróneo, del hijo falso, de la madre negativa, de las ideas triviales, de la suciedad nocturna que se arrastra de manera imperceptible y lenta por nuestra sangre. Miré las venas de mis muñecas y con un dedo toqué una línea azul. Purificar. Nos llamó indignas, como todas las veces, como lo hace cuando nos reunimos en la capilla de la ascensión cada tres o nueve días. Nunca sabemos exactamente cuándo nos van a convocar. Pronunció otra vez la palabra, indignas. Y hubo una reverberación en las paredes de piedra, como si su voz tuviese el poder de movilizarlo inerte. Las santas menores cantaron el himno primario, el original, uno de los más importantes, el himno con el que confirman el roce de la divinidad. No entendemos lo que dicen, es un lenguaje que solo conocen las elegidas. Él nos explicó una vez más que el himno habla de cómo nuestro dios, a través de las iluminadas, nos protege de la contaminación. Proclama que, sin fe, no hay amparo. Luego de un silencio dramático, las santas menores siguieron cantando. Vi salir de sus bocas miles de pétalos blancos llenando el aire, pétalos de lirios que destellaban hasta desaparecer. Sus voces son capaces de entonar las notas universales, de vibrar con la luz de las estrellas. Por eso le cosen los ojos, para que no se distraigan con lo mundano, para que puedan captar las reverberaciones que emite nuestro dios. Los cristales sacros colgaban de sus cuellos como símbolo y certeza de su santidad. Los cuarzos de la pureza, transparentes. Llevaban túnicas de un blanco brillante, sin una mancha. Las escuchamos en silencio, extasiadas y con alivio, porque la música capela nos abstrajo del ruido de los grillos, ese sonido parecido a una furia que te adormece. Siguieron cantando el himno primario, hasta que las tres sangraron al mismo tiempo. Mariel ahogó un grito y se arrancó un mechón de pelo. Todas la miramos, nos detuvimos en su cabeza casi calva. Cuando llegó tenía todo el pelo y estaba limpia de contaminación. Por eso, no la destinaron a sierva. No entendíamos por qué insistía en desfigurarse. Algunas sonreímos de placer porque Mariel recibiría un castigo ejemplar. Otras escondieron la cara entre las manos, simulando un rezo para ocultar la delicia. Las santas menores siguieron cantando en el altar, pero nos desconcentramos pensando en quién de nosotras sería la elegida para limpiar la sangre del piso. ¿Quién iba a tener que pasar toda la noche curando y cosiendo nuevamente los ojos de las santas menores? ¿Y quién iba a castigar a Mariel? Hace mucho tiempo tenía pensado un castigo ejemplar. Junté las manos y supliqué para que me tocara implementarlo. Una de las santas menores se desmayó y las siervas la arrastraron de los brazos, la llevaron a los aposentos de las elegidas. La hermana superior se paró en medio del altar y nos hizo una seña para que nos retiráramos. Él seguía detrás del cancel, o eso creíamos, porque nunca podemos ver cuando se va. No sabemos cómo es. Algunas dicen que es tan hermoso que duele mirarlo. Otras, que tiene ojos como espirales descendentes, ojos de perturbado. Pero son todas suposiciones, porque las indignas nunca lo vimos. Deseo que estés disfrutando este relato. Interrumpo muy brevemente antes de continuar con la lectura para contarte que he preparado un super planner de lecturas, el cual incluye herramientas para organizar los libros que vas leyendo, lista de libros deseados, prestados, sección para hacer valoraciones, y anotar tus frases preferidas, marcar las metas de lectura que vas logrando. Además de estos recursos súper útiles y valiosos, si eres un lector o lectora, esto lo vas a poder descargar en el link de las notas del episodio, por ahora, gratis. Y ahora sí, continuemos entonces con nuestra lectura. Nos levantamos en silencio conteniendo la ira, disimulando la rabia, porque no siempre se puede escuchar cantar a las santas menores. Son frágiles, y algunas no toleran el peso de las palabras sagradas que entonan. Esas palabras que logran que no perdamos la conexión con nuestro Dios. No resisten ver el destello sacro en la oscuridad. Me tocó limpiar el piso y me perdí la decisión sobre qué castigo ejemplar se implementará con Mariel. Se rumorea que tendrá que desnudarse y Lourdes va a clavarle una aguja en alguna parte del cuerpo. Es un buen escarmiento. Simple y elegante. Me hubiese gustado que se me ocurriera a mí, pero Lourdes piensa en los mejores castigos. Siempre prefieren los suyos. Limpiar la sangre de las elegidas fue mi ofrenda y sacrificio elegido por la hermana superior. La capilla de la ascensión estaba en penumbras, aunque había prendido algunas velas para poder ver las manchas rojas en el piso. Las llamas se movían y la luz que proyectaban creva formas en las piedras, dibujos que danzaban en la oscuridad. La sangre de las santas menores, como la de todas las elegidas, es más pura, por eso las siervas no pueden limpiarla. La toqué despacio, tratando de sentir la liviandad, el despojo de los pensamientos impropios, subterráneos, los residuos de una tierra de origen que se diluía y el regocijo de formar parte de nuestra hermandad sagrada. Me llevé el dedo manchado de sangre a la lengua y sentí el gusto de insectos alados y aullidos nocturnos. Supe que alguna de las santas menores va a morir. Me alegré porque cuando muere una elegida se organizan los funerales más bellos. Esta vez tengo que lograr que me elijan a mí. Mientras limpiaba, una de las auras plenas entró como si flotara y se sentó en un banco. No me vio en el piso arrodillada. Aunque sabía que no me podía oír, me quedé quieta, estática, porque nunca había visto a una de estas elegidas. La reconocí por las marcas en las manos y en los pies, por el cuarzo transparente que colgaba en su pecho, el cuarzo de las elegidas, y por la túnica blanca traslúcida. El pelo largo le tapaba las orejas inútiles, los tímpanos perforados. Los ruidos no pueden desconcentrarlas. Hay pocas, me dijeron. Movía las manos tocando algo en el aire. Las auras plenas pueden descifrar las señales divinas, los signos escondidos que él nos comunica en la capilla de la ascensión. Es por eso que tienen las marcas, porque comprender los mensajes de Dios les deja huellas en el cuerpo, heridas en la piel frágil, llagas, que nunca se curan, para que no olviden su presencia. Parecía que irradiaba una luz capaz de invocar a los ángeles. Entre cerré los ojos y pude ver, en la penumbra, el aura que la coronaba. Era un resplandor perfecto. Tenía alrededor de la cabeza lanzas de fuego que vibraban con voluntad propia. Cerré los ojos, encandilada, y sentí que ella vivía en un tiempo inmaculado donde no existe el dolor. Empezó a declamar. Su voz tenía la resonancia del estallido de un cristal. No pude entender el lenguaje desquiciante, fraccionado. La hermana superior entró rápido a la capilla de la ascensión, con pasos como golpes, y se la llevó de un brazo. Las elegidas, las mutiladas, un tacho, viven detrás de la capilla de la ascensión, en la posento a los que nosotras no tenemos acceso. Los únicos que pueden entrar son él, la hermana superior y las siervas que la atienden. Alguien dejó la puerta abierta y el aura plena se escapó, pero la hermana superior fue gentil porque no se puede despertar un aura plena que declama. El hilo que las conecta con nuestra realidad puede romperse y dejarlas atrapadas en la dimensión intangible, ese lugar que está detrás del aire. Solo pasó con dos elegidas a las que no volvimos a ver. Alguna sierva va a ser castigada por dejar la puerta abierta. La hermana superior se va a encargar de hacerla gritar. La hermana superior me miró con rabia, pero bajé la cabeza como se espera que lo hagamos ante su presencia, ante su tamaño. No quería encontrarme con esos ojos que esconden una tormenta de hielo. Terminé de limpiar y me dirigí a la celda. Antes caminé por los pasillos y me desvié para ver la puerta negra labrada. No había nadie y me acerqué para tocar la madera. Detrás está el refugio de las iluminadas. No viven con las elegidas porque son el tesoro más preciado de la hermandad sagrada. Por eso no las mutilan como las santas menores a las diáfanas de espíritu y a las auras plenas. No, tacho. El pasillo es largo, alejado de las celdas donde dormimos las indignas. Está alumbrado con velas que las siervas cambian todas las noches. En ese pasillo hay celdas vacías y en el centro está la puerta a la que solo acceden las iluminadas. Sabía que tenía poco tiempo, que me arriesgaba, pero acaricié las alas del ángel llevando el copón, los pétalos de los lirios, las plumas del ruiseñor. Mientras me imaginaba el día en que me consagren iluminada y no elegida, no quiero ser elegida, tacho, no. El día en que me den el cristal sacro y esa puerta se abra para mí, escuché un llanto como un maullido y después un grito aplacado. Un grito como un rugido, un rugido como un lamento silencioso de un animal que acecha. Me aparté de la puerta y me fui corriendo. No le puedo contar a nadie que vi a un aula plena. Si lo hago, las indignas me van a acusar de cosas que no hice por no haber sido ellas las receptoras del milagro, por haber tenido la osadía de compartir el prodigio. La hermana superior me va a mandar a la Torre del Silencio, cerca del claustro de la purificación. La Torre del Silencio es el lugar al que le tememos, construida con piedras adosada al muro. Creemos que le sirvió de puesto de vigilancia a los monjes, con pequeñas ventanas sin vidrio. Es altísima y circular, tan alta que uno tiene que estirar el cuello para ver dónde termina, con 88 escalones de piedra fría que forman una escalera caracol. Me abandonarían ahí, sin agua ni comida, sola, al interperie, con el ruido de los grillos, ese sonido que te hipnotiza, etéreo y espantoso, lejos de la casa de la hermandad sagrada, acompañada de huesos que brillan en la oscuridad. Escribo en mis celdas sin ventanas, con la llama de velas que se consumen demasiado rápido, con un cuchillo que robé de la cocina, poco a poco rompo la pared para crear una pequeña grieta y que entre aire, luz. Escondo estos papeles entre las sábanas, debajo de los tablones de madera del piso. Cuando quiero preservar la tinta que dejaron los monjes me pincho con agujas para usar mi sangre. Por eso hay manchas más oscuras, un rojo mineral. A veces preparo tintas con carbono, con plantas y flores que recolecto, aunque es peligroso hacerlo. Como también es peligroso escribir esto en este instante, en este lugar, pero lo hago para recordar quién era yo antes de llegar a la casa de la hermandad sagrada. ¿Qué hice? ¿Desde dónde vine? ¿Cómo sobreviví? No lo sé. Algo se quebró en mi memoria que no me deja recordar. Quemé muchas páginas, las páginas prohibidas que hablaban de ella, de la que está enterrada en la zona de las insurrectas, de las desobedientes. Elena. La niebla vino de las tierras arrasadas, del mundo aniquilado. Es fría. Tiene la consistencia pegajosa de las telas que tejen las arañas, pero se desarman nuestros dedos cuando la tocamos. Algunas tuvieron reacciones en la piel, picazón, dolores fuertes. A una cierva la piel le cambió de color. No la vimos más. Nos cuesta respirar. Hace días que las indignas aumentamos los sacrificios porque las elegidas interpretaron las señales de nuestro Dios y las iluminadas anunciaron que sin fe no hay amparo. Las iluminadas anticipan las catástrofes. Son las únicas que pueden conocer el nombre de Dios. Para el resto, es impronunciable porque hay que aprender el idioma secreto que se oculta como una serpiente blanca que se devora a sí misma. Hablarlo es como desgarrarse. Una música hecha de astillas, como guardar a la cránea en la boca. Nos cuesta movernos, pero cumplimos con los sacrificios para mitigar el daño de la niebla. Algunas se mortifican con ayunos, otras caminan de rodillas. Lourdes ofreció el padecimiento de sentarse sobre vidrios. El sol parece cripsado. Su luz no tiene brillo, los rayos no alumbran, no nos dan calor. Parece que vivimos en una noche perpetua. Sin fe no hay amparo. Las iluminadas dijeron que debemos seguir con los sacrificios. De lo contrario, el aire se va a petrificar y moriremos fosilizadas en la niebla. Confiamos en los mensajes de las iluminadas porque ellas poseen todas las virtudes de las elegidas. Son emisarias de la luz y por eso tienen la voz etérea de las santas menores, la visión profética de las auras plenas y la escucha perfecta de las diáfanas de espíritu. Son las mediadoras entre nosotras y la divinidad ancestral. El dios oculto que existe desde siempre, que es anterior a los dioses creados por los hombres. La hermana superior grita por los pasillos. Sin fe no hay amparo. Tosemos. Escupimos saliva blanca. Temblamos por el frío. La temperatura descendió todavía más. Tememos por los cultivos de la huerta con la que alimentamos a las elegidas y a las iluminadas. Escribo tapada con una manta, cerca del pequeño calor de una vela. Escribo con mi sangre, que todavía está caliente, que fluye. Me duelen los dedos por el frío. Nuestro sacrificio es importante. Nuestra abnegación contribuye a resguardar la casa de la hermandad sagrada. Somos mujeres jóvenes, sin marcas de contaminación, sin esa vejez prematura de las ciervas, sin esas manchas en el cuerpo. Tenemos todo el pelo y los dientes, sin bultos en los brazos ni escaras negras en la piel. Algunas indignas ofrecieron el martirio de limpiar las póstulas de las ciervas. No pueden disimular la cara de asco, el desprecio. Se inmolan en silencio. Hace tres días que respiramos la niebla. Algunas empezaron a dudar de la efectividad de los sacrificios. La hermana superior las hizo gritar. Dormimos en el comedor porque el techo es bajo y las ventanas pequeñas. Ahí el calor se preserva mejor. Las ciervas prendieron una fogata en el centro para evitar que nos congelemos. Lo hicieron en el piso de baldosas rojas. Corrimos las mesas, que normalmente están enfrentadas, y dormimos en los colchones que llevamos de las celdas. Dejamos que las ciervas duerman con nosotras. No queremos que mueran por el frío. Necesitamos que nos sirvan. No sé cómo dormirán las elegidas y las iluminadas, pero son nuestro bien más preciados. Por eso no tengo dudas de que las cuidan. Me tocó dormir al lado de Mariel, que sonreía porque la niebla postergó el castigo que le iba a impartir Lourdes. En susurros me dijo que le contó María de las Soledades, que le contó Lourdes que a las iluminadas le arrancan los dientes y la lengua porque emitir el nombre de Dios requiere de un vacío. También me confesó que otras le contaron que escucharon al arido detrás de la puerta negra labrada del refugio de las iluminadas. Yo también creí escucharlos. Llantos agudos, gritos contenidos. Mariel también me dijo, contradiciéndose, que las iluminadas practican mordiendo clavos o masticando vidrios. No creo que nada de esto sea real. O puede que sí lo sea. Nadie sabe la verdad sobre ellas. Una vez que las eligen iluminadas, ya no las vemos más. Solo sabemos que son pocas y que ser iluminada es la máxima aspiración y la mayor responsabilidad. Gracias a ellas, el veneno que corre por los ríos subterráneos, la ponzoña que se aloja en los tejidos de las plantas, las toxinas que el viento acarrea de un lugar a otro, no infectan nuestro pequeño mundo. Están detrás de la puerta negra labrada, protegidas, y solo él puede tocarlas. La niebla está cada vez más densa. La hermana superior nos llamó para que ofrezcamos expiaciones de sangre, flagelaciones, cortes, latigazos, para que nuestro Dios nos proteja, para que la niebla no nos mate, para que las catástrofes naturales dejen de hostigar a la casa de la hermandad sagrada. Bien, ahí estuvo entre nosotros Las Indignas, de Agustina Basterrica, que deseo hayas disfrutado tanto como yo. Si te interesa profundizar más sobre esta novela y te gustaría leer.